Buenas tardes. 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 Gracias por ver el Instituto Thervantes, la presidencia del Perú y la Cláudia Constáncio, que me llamaron a hablar hoy sobre el Centro de Amat. Gracias por ver 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 el Centro de Amat. 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 Amat. de Amat. de Amat. Amat. de Amat. Amat. de Amat. 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 de Amat. de Amat. 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 como se ha grabado. Primero, los impactaron los europeos y principalmente el surealismo que la década del siglo XX tenía una gran acción en Perú con muchos de los escritores y de los escritores. Uno de estos es el Sarmoro. Por ejemplo, en las europeas el surealismo, lo que los impactó mucho es el surealismo, sin que se pierda en la escritura la escritura. Fue, es un igual a grande nivel y, por ejemplo, lo más más, lo más. Lo más, lo más, lo más. Lo más, lo más. En lo que se ha hecho, con lo que dice, lo que dice, la escritura, lo que dice que se pierda en la escritura, que, por ejemplo, una escritura en la escritura, que, por ejemplo, es de la escritura, que, por ejemplo, se presenta y que se repite en algunas ideas Y, obviamente, lo lograron siempre los modernistas. Todos los modernistas lo lograron y siempre lo lograron. Para el conocimiento, el conocimiento en la descripción. No hay solo un tróπο de conocimiento. El gramos, como sabemos, en la Día, de la derecha, 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 de la derecha. Cuando está enfadada en esta derecha, si hay una escorpión, hay un ándicón se lanzar, claro que esta dependería, la remainderla, ¿Qué significa esto? Significa que el poema se vuelve más oqueyoso del conocimiento. El conocimiento y es un sugráfico, intentando entender qué quiere decir el sugráfico y, por cierto, entender cómo es el mismo, más allá de lo que dice el poema. Por ejemplo, en el 20º año, que es un año y, por lo que es bom, pues el poema, además sobre la populismo de la ciencia, y, por lo que es un mundo político, vemos que el poema ha hecho la primera ciencia en la ciencia. El poema es completamente diferente para cada uno, porque así lo creció el destroyed el pensille. A struggled con las ecuraciones que había hecho por los europeos, Vamos a ver las experiencias que hubo por ciertas latinoamericanas, porque las experiencias no eran solo europeas, como sabemos, hubieron y muchas latinoamericanas. Y voy a referir a dos. El creación y el crecimiento de la biología, que está en la América, es un rato que se amplificó de Vicente Huidobrón en colaboración con el Mierre Verdi en París en 1916. O οποίο ρεύμα prezvevye ότι ο πίτις θα πρέπει, ανεξάρτητα από τις επιρροές του, εξωϊστορικά θα λέγαμε, να δημιουργήσει ο ίδιος ευθύς-εξ-αρχής την ομορφιά του κόσμου, δίχως να μιμείται το υπάρχον. como dice y lo piante oidobro se debería hacer un poema en el mismo modo que la fiesta tiene un dentro después de la afiación en su madre en su 5 metros poema en el siguiente selída se nos recuerda algo que nos recuerda mucho el Kendo de Amat ¡Anoíxen lo biblioteca como se flúdizan un fruto! El segundo reúma latinoamericano y esto que nos recuerda es el estriidentismo la palabra es el estriidente la palabra es el estriidente es el ecofanticos es el ecofantismo es el ecofantismo el mexicanico reúma en el siglo XXII y en el siglo XXII en el siglo XXII en el siglo XXII de México al Manuel Navales Arche ¿Cómo se puede ver? Me disculpen es un reúma que se comienza después de la mexicanal y que no se arrecen el pares arrecen arrecen la clasica europea en la mexicanal y que intenta en el siglo XXII en el siglo XXII y que intenta en el siglo XXII y que intenta es un toquio muy pocos. Por otro lado, hay un cosmo-político que viene el estridentismo, el estridente, la goedecia de la gran parte y principalmente para el París, el Lodín, la Nueva York de las grandes ciudades, donde el vehículo, el vehículo, el vehículo, la entidad de la vida, los reclames, hay un reclame de la edad de la clama, de las grandes ciudades, como laHmme de las желad M sablas de la mar es una c pourtantada que la gente mide de los�� willing표 y la monthly es un proceso de las realmente sobre la trilogy y del mundo y del mundo y del society y de la comunidad y del mundo por ejemplo, que vamos a decir que es una especie deui el desarrollo ...de un periodo latinoamericano. Y el tercer rato, el rato latinoamericano y la ispanico, es el ultramarismo. El ultramarismo se desarrolló en 1916 por el Rafael Carlos Ascens, pero en el ultramarismo, en continuación, se encuentran muy importantes de la América Latina, entre los que nos hace clic, Jorge Luis Borges. El ultramarismo, en continuación, se encuentran en el modernismo, el ispanofono modernismo, el Rubén Darío, que quería una muy expresada en la lengua, clasificas, etc. y quería crear una ruta en la lengua en la lengua en la lengua, una lengua en la lengua en la lengua en la lengua. En la lengua en la lengua, se encuentran en la lengua en la lengua en la lengua, que se encuentran en la lengua, que se encuentran en la lengua en la lengua, por el espacio. Estas eran las grandes errores que tenía el Cento de Amata, además de la errores del Mejau, el Peoruvianismo que hablábamos, el Sésar Baghejo. El Sésar Baghejo se publicó mucho antes, en 1923-2024, una petición, la Trilce, la cual se caracteriza por un toque que se llama en la historia del latinoamericano, el Ithagenismo. Es decir, como los europeos lógo tecnológicos se encuentran en los mezaes, en los mezaes, en los latinoamericanos se encuentran en los Ithagenismos. Son las llas y simonistas de la jute, en los mezaes, en los de la iglesia, en los mezaes, en los teahan se encuentran en los miembros de la comunidad. En 5 metros de poeja, en 2 en 1, que creo que es el primer poeja, en la zona de la zona de la zona de la zona del que se trata de la zona de la zona donde se trata de la zona de la zona de la zona. Así que, en una zona de la zona de la zona de la zona, en el agua, en la zona de la zona de la zona, le daré almoja y las dos reales de la zona de los mañacos. Él es una poesía, que es una poesía, que es una poesía, que es una poesía, que es una poesía de los itagennos. O Sésar Βαγέχο τον επηρέασε πάρα πολύ και εδώ πέρα βλέπουμε πια τον Κέντον Τεαμάτ να εκφράζει όλη την ανησυχία της ταραγμένης δεκαετίας του 20, δηλαδή από μια μεριά τον κοσμοπολιτισμό, τα ευρωπαϊκά ρεύματα, τη βουή της μεγάλης πόλης και από την άλλη αυτό που μένει, την παράδοση, αυτό που μιμείται, αλλά το βρίσκει και ο ίδιος, αυτό που μιμείται σε ό,τι αφορά τον Sésar Βαγέχο, δηλαδή το τοπικό, την ύπεθρο. Μέσα από αυτή την ένταση της σύγκρουσης του τοπικού και του κοσμοπολίτικου και του οικουμενικού, του πολύπαλαιού και της ματιάς προς το μέλλον, δημιουργείται αυτή η πρωτοτυπία της πρωτοπορίας όπως την εκφράζει ο Κέντον Δεαμάτ. Και για να τελειώσουμε θα πούμε και κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους μοντερνισμούς, οι μοντερνισμοί, μάλλον οι πρωτοπορίες θα λέγαμε, γιατί στα ισπανικά, όπως είπαμε, ο όρος μοντερνισμός μας μπερδεύει, μας πάει στο 19ο αιώνα, στο Ρουμπενταρίο, σε ένα είδος συμβολισμούς σε τελική ανάλυση. Όλες οι πρωτοπορίες, για να μπορέσουν να κοιτάξουν προς το μέλλον, κόβουν τους δεσμούς με τον άμεσο προγονό τους. Πάνε πολύ πιο πίσω. Είναι λίγο σαν τον Αντέο που ξαναπιάνει τη γη. Αυτό μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και στο δικό μας κατεξοχήν πρωτοποριακό ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, ο οποίος καταφέρει να ξεφύγει από τον συμβουλισμό όταν διαβάζει την Παλατινία Ανθολογία. Αυτά είχα να πω, γενικότερα, θα ήθελα, δεν ξέρω, έχουμε ακόμη χρόνο, Ελεονόρα, να διαβάσουμε. Ναι, νομίζω ότι έχουμε χρόνο να διαβάσουμε ένα ποίημα. Θα σας διαβάσω μόνο ένα ποίημα, το Reclam, να το βρω δύο λεπτά, το οποίο, κατά κάποιο τρόπο, παραδειγματικά, μας δείχνει πολλά από όσα σας είπα. Το δείχνω λίγο, να δείτε την οπτική μορφή. Πρέπει να το απομακρύνεις λίγο, Νίκο. Ναι. Ναι, τώρα βλέπουμε καλύτερα. Οι σχηματισμούς αυτούς, δηλαδή, που καθιστούν μία ποίηση οπτική, όπως ανέφερα. Και τώρα έχω το δύσκολο έργο να το διαβάσω, γιατί πώς διαβάζετε αυτό το ποίημα, θα το διαβάσω όπως θέλω εγώ. Λοιπόν, σήμερα η σελήνη είναι για ψώνια. Μέσα από το τραμ, ο ήλιος ανεπιβάτης διαβάζει την πόλη. Οι γωνίες λεπταίνουν τους διαβάτες και ο άνεμος σπρώχνει τα αγορέα αυτοκίνητα. Ρίχνουν προγράμματα της σελήνης. Θα παίξει η γη. Λίχνει αθλητική ταινία, δύο προβολές. Και τώρα, σχηματίζοντας β, η εξής φράση. Τα αρώματα ανοίγουν άλμπουμς, διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο πόλης μαν εξημερώνει το αεράκι. Και ο θόρυβος των κλάξωνς φέρει μπλε περιβολή. Ναι, όλοι οι ποιητές έχουν δει από το πλήκτρο γιου της Άντερουουντ. Ένα είδος γραφόμηχαλης τότε. Αγοράζω για τη σελήνη πέντε μέτρα ποίηματα. Αριστερά, αριστερά σε αυτή τη σελίδα, κάθετα, διαβάζοντάς το από κάτω προς τα πάνω, διαβάζουμε ένα ασανσέρ. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμη ποίημα ή όχι, έτσι θα πεις. Έχω μία αγωνία για το πώς θα συνεχίσουμε υπό την έννοια ότι εκτός από την κλαούδια Κωνστανσοα έχουμε να ακούσουμε και το βίντεο που μας άφησαν οι μεταφράστες. Όμως, εκφυλάζουμε, κρατάμε χρόνο. Και αν στο τέλος έχουμε αρκετό ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε τα ποιήματα που το κάνουμε με χαρά, γιατί σε μια συζήτηση και σε ένα στογκυλό τραπέζι για έναν ποιητή, τα ποιήματα είναι που μετράνε, έτσι. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω εγώ, κλείνοντας αυτή την πρώτη στοποθέτηση, είναι ότι σε εμάς που η σπανόφωνη ποιήση δεν είναι ιδιαίτερως γνωστή, ανοίγεις πραγματικά μέσω του συγκεκριμένου ποιητή του Κέντρου Ντεαματ έναν ολόκληρο κόσμο, διότι θεωρούμε τόσο ευρωπαϊκή την Αυαγκάρτ και βλέπουμε ότι πραγματικά δεν είναι καθόλου έτσι. Πάμε στη δόκτωρα Κλάουδια Κωνστανσο, να δούμε την δική της τοποθέτηση γύρω από τον συγκεκριμένο ποιητή, αλλά και από την πρωτοπορία, όπως εκφράστηκε μέσα από αυτόν και μέσα και από την περουβιανή ποιήση και λογοτεχνία, κυρία Κωνστανσο. Αν με ακούει ο Νίκος Πρατζίνης, να έχει ευκαιρία. Για να ακούσουμε ξανά εσένα Νίκο, να μας διαβάζεις ο Κέντρο Ντεαματ. Ναι, επί τη ευκαιρία θα διαβάσω ένα ποίημα. Χάρηκα πολλοί που σε αυτή την έκδοση δεν έβαλαν το εμβληματικό πέντε μέτρα ποίημα, αλλά μετά έφτασαν και κάποια άλλα ποίηματά του, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σας διαβάζω ένα που και αυτό θα παραπέμψει σε όλα όσα είπαμε λίγο πριν. Παγκόσμια φωτογραφία. Σε παρασόλια από τον κόλπο της Βομβάης πολλούνται κρυστάλλινα φιτζανάκια. Η Δύση χνεύει σαν βεζεύτικος ήλιος και ένα ηλεκτρικό τραμ βιάζει τον αέρα. Ο Χριστός συντρώγει σε δείπνο δυσπιστίας με το βράχμα. Και στην Αμερική εφευρίσκεται το τεχνητό ψωμί. Η νύχτα άλλαξε θέση. Θα νιώθω τα αεροπλάνα σίσωμα ραμφίζουν το πλοίο μου. Και ο Θεός μεθυσμένος παίζει ανθρώπους στη φυλακή του χρόνου. Εξαιρετικό. Οκ, ναι. Κύρισα. Η Λεκουσάρτου είναι έτοιμη, ωραία. Κλαούδια. Οκ. Θα ακούμε. Οκ. Τώρα που μας έχει δώσει μια εικόνα ο Νίκος για τον ποιτή, εγώ θα ήθελα να σας δώσω κάποιο περιβάλλον που έχει σχέση με το εξής. Αυτό το βιβλίο το διάλεξε το Υπουργός Πολιτισμού του Περού για να εκπροσωπεύει την χώρα του σε αυτό το επέτειο που ξέρουμε. Τώρα, η ερώτηση είναι ποιά σχέση έχει αυτό που έχει κάνει ο Κέντο Διαμάτ με την Επανάσταση. Γιατί δεν είναι και τόσο προφανές από την πρώτη μάτια. Επομένως, να δούμε λίγο πώς ήταν η πορεία που είχε η λογοτεχνία στην Αμερική με αυτό το θέμα, με την αυτονομία, με την Επανάσταση, με την Ελευθερία, να μπορούμε να δούμε πιο καθαρά πώς ακουβάει η πρωτοπορία σε αυτή την ιστορία του πολιτισμού. Ωραία. Έχετε την εικόνα όμως. Έχετε την πρόκυξη της Εναρκτησίας του Περού και είναι μια ζωγραφία του Χουάν Λεπιάνη. Αυτό φαίνεται, έτσι δεν είναι. Ναι, παρακολουθούμε. Ωραία. Αυτό που θέλω να σας δείξω με αυτό, βεβαίως, είναι το θέμα της Επανάστασης, αλλά θέλω να σας δείξω ότι και στην προετοιμασία της Επανάστασης και κατά την διάρκεια την ίδια την Επανάσταση και μετά όταν είχαν μπροστά αυτές τις χώρες την πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να φτιάξουν τις ταυτότητες τους, γιατί δεν ήταν κάτι δεδομένο όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδας. Για πολλούς λόγους που τώρα δεν μπορούμε να το διευκρινίσω, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, αλλά για πολλούς λόγους ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτοί να φτιάξουν τις ταυτότητες των χώρων. Έτσι, σε όλη αυτή την περίοδο, από την προετοιμασία της Επανάστασης, μέχρι περίπου 1880, που κάπως καταφέρουν να φτάσουν εκεί που ήθελαν, δηλαδή περίπου 100 χρόνια όπως είπα, η λογοτεχνία, αλλά οι τέχνες γενικά, είχαν ένα καθοριστικό ρόλο και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο σκοπό που είχαν και οι τέχνες και κυρίως η λογοτεχνία ήταν αυτό, να προσφέρουν κάτι στην δημιουργία της ταυτότητας, δηλαδή στην Επανάσταση την ίδια. Έχουμε αυτή την, για παράδειγμα, αυτή την περίπτωση της σωγραφικής του Περού, έχουμε και αυτή την πία το Χουνίν, είναι στην πραγματικότητα ένα πήμα που μιλάει για την βικτορία εναντίον των Ισπανών και στην Χουνίν και στην Αζιακούτσο και με αυτές τις δύο κατάφερε το Περού να γίνει ελεύθερος. Ταυτόχρονα είναι σε αυτό το είδος το καλύτερο και μεγαλύτερο και πιο σημαντικό για πολλούς λόγους πήμα που έχει γραφτεί στην Ιπανική Αμερική και έδωσε λίγο το παράδειγμα για τα υπόλοιπα που ήρθαν μετά. Έτσι έχουμε αναμφισβήτητα αποδείξεις για αυτό το ρόλο που έπεσε την λογοτεχνία που είχε σαν κύριο θέμα το θέμα της πατρίδας στην αρχή. Έτσι γινόταν μέχρι τα 1880. Όμως η ανεξαρτησία δεν θέλει μιας χώρας, δεν θέλει μόνο να έχει τη δική της γλώσσα, να έχει τη σημαία του, να έχει το σύνταγμα της κτλ. Θέλει επίσης την οικονομική εξαρτησία και θέλει και να έχει ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο πολιτισμό. Μέσα σε αυτό το πολιτισμό είναι οι τέχνες, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όμως όπως βλέπετε, το καταλαβαίνετε από την εικόνα, αυτή η λογοτεχνία και ισογραφική και οι άλλες τέχνες που είχαν αυτό το ρόλο που είπαμε στην Επανάσταση δεν ήταν επανεστάτριες από την εφετική πλευρά. Δηλαδή όλους τους κανόνες με τους οποίους έφτιαξαν τα έργα τους τους είχαν πάρει από την Ευρώπη και ήταν τα ευρωπαϊκά ρεύματα, δηλαδή κλασσισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός κτλ, αυτά που καφιέρωσαν και έδωσαν τα όρια και το πλαίσιο και τα έργα που έκανε. Η ανεξαρτησία στις τέχνες έρχεται μετά σε αυτό το ρεύμα που έχει αναφέρει ήδη ο Νίκος που λέγεται μοδερνισμό ισπανοαμερικάνο, που ξεκίνησε εκεί, γύρω από τα 1880. Εδώ αυτές τις εικόνες, αυτό που δείχνουν, είναι διαφορετικές πηγές που έχει πάρει ο μοδερνισμός και έχει κάνει ένα μίγμα από αυτά. Δηλαδή, ο συμβολισμός που εδώ αντιπροσωπεύεται από το πίνακα που είχεται κάτω, να έχουν πει και τεκάνω, τα πίνακα που είναι πίνασχανο, και το Νίκος είναι το αντίστικο Μελλα, δεύτερα, δεύτερα και ο Ινέσχανος, simbolistas, y sin pragmaticalidad ha hecho un ejercicio sobre todo, que quiero decir, que el MISO era la arquea de la Iglesia, como veis aquí. No lo digo, lo he dicho aquí, que era un miembro del reto, que era un gran filósofo y sin grafías. Y el MISO del MISO de la Iglesia, que es así lo dice, que es así lo dice, que es así lo dice, en la arquea de la Iglesia. ¿Qué vemos aquí? Que parece que lo que se refería al modernismo era la la morfía, la morfía del escenario que se realizaron. Y como se refería el Nicos, lo básico era la música. No era un poco. Era la música para los modernistas, era el camino para la Iglesia. Es decir, también era la Pythagoría. Era la Iglesia. 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 y la América. Tóso importante era esto que el camino va a ir anáporada y es el modernismo que había perroído en la Espanía en la época. Es un parálogo que llegaron a las técnicas de la Espanía en la época en ese momento, que por la autonomía de la ciudad no se habla. Claro, hay dentro del modernismo algunos, o menos, pero muy importantos, que abrieron el tema de las Américas. Pero esto es otra historia. Ahora, 30 años después de la época el modernismo empezó a perder la importancia y el lugar también se le traen y la primera la primera la primera la primera la primera que se le traen para la América, debemos llamar así, como dice el Níkos. Aquí tenemos estas rastas que, como dice el Níkos, en relación con la música y la idea de la edad del modernismo, pero lo que tenemos en el Níkos es que, esto que vemos desde aquí y desde aquí, algunas situaciones que pueden tener, algunas relaciones, nos parecen un poco en algunas obras, o en algunas obras, nos parecen un poco en alguna relación, generalmente, el gran tema de la primera vez, de la América de España, es que, por lo tanto, el hecho del mismo. Esto que es, por lo tanto, vemos mismo. Algunos vemos desde el propio paradocio, algunos vemos desde otras paradocias, y también vemos algunas anáforas en la sociedad, en algunos temas de la sociedad. El Níkos era, como hemos escuchado desde el Níkos, el profesor de Marietti, por lo tanto, es difícil de no existir, hubiera. En todas las situaciones, esta es, si nos vamos a la escena de la escena, esta es la situación. Ahora, desde el libro, en este libro, en el que tenemos, tenemos dos comillas. Uno, es un libro, de la Aristúrgima, cinco metros de poesía, pero, lo que no, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, sino que hemos hecho nada, hemos hecho nada, a las diferentes poesías, que tenemos en este libro, en este título, pero es una pieza de la 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 pieza. La pieza de 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 las escuelas. Esto es un ejemplo, lo que está en las 5 metros, lo que está en el espacio, por lo que se hacen las metafras cuando llegan a las escuelas en alguna manera, se ve que no es aquí el color que muestra dónde van los escuelas, es el lugar en el que se ponen. Hay que el ritmo, hay que la forma, y la forma, y la forma, pero tiene que ver con la forma de las escuelas y las escuelas. Y, además, esto que es un tema que es para verlo, por lo que se dice la visión de la visión, no es de estas, como se hizo la Polinaer, que tienen que escuelas. Aquí no nos muestra con las escuelas, ni una escuelas, ni una escuelas, ni nada de eso. tienen la sensación, tienen la sensación, la forma, la forma, y cada escuelas, y la forma, que tienen las escuelas. las escuelas, que no nos mueven, las escuelas, las escuelas, las escuelas, y si nos mueven, al principio, lo que se mueven, los escuelas, y las escuelas. Ahora, quiero llegar a un ejemplo de una escuelas, que es un ejemplo que es un ejemplo que tiene dos cosas, que debería estar en el ejemplo. Nueva York. Nueva York. ¿Qué es una escuelas? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No nos vamos a empezar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vaya. ¿Qué ves? Esto es claro que esta es una escuelas que tenemos en el proceso de la segunda escuelas. Ese trupe, no es la que se mueven, sino las escuelas, que nos salen, esa escuelas. ¿Qué es lo que hay en español? ¿Cómo se? Y no le dieron la ley antístico, porque lo antístico debería ser la forma, debería tener las mismas gráficas para que se sienten las mismas gráficas para que se sienten la pieza. Por este motivo, hicieron esta pequeña la alegría en las lexas. Para tener una idea de la ciencia, aquí vemos cómo es el biblio, las 5 metros, si lo abrimos. Lo hace como una escala o como una escala, o como una escala, o como una escala. Hemos dado diferentes nombres para eso. Y es la ciencia y es la ciencia y es la ciencia. Es decir, no es exactamente 5 metros, es 5,98 metros. Pero sí, es bastante. Otra fotografía nos ayudará a tener una idea sobre cómo es esta ciencia. Y es la ciencia y es la ciencia. Por ejemplo, es la ciencia y es la ciencia. Es la ciencia y es la ciencia. que se deslizan de lo que esperamos y sabemos y es lo que es importante para todos. Nos hace que tenemos una acción aquí, pero aquí es una acción más baja de los pre-conceptos, como se dice eso, los pre-conceptos, los pre-conceptos que tenemos. Esto nos agrega a poner en una gran pregunta y agrega a otros tipos de expresión de la vida. Entonces, nos agrega la misma acción y la misma idea que tenemos para el mundo. Aquí tenemos este pecado de Nueva York, un parte de este. Y aquí, donde no tengo la acción, vemos algunos aspectos que nos dan la ironía. No me preocupo mucho por eso, porque tenemos este tema con el tiempo. Y quiero escuchar ahora, antes de todo, para tener otra oposición. Es decir, todas estas son las más importantes, pero también hay alguna oposición que es y melodía. Y voy a ver una escena de la escena, porque tenemos una escena de la escena de la escena, con la escena de la escena de la escena de la escena, que es una escena de la escena. ¿Faina? No, no, solo escucha. Bueno, entácte, escucha. Es lo que nos interesa. Es brásil, es pérdida, vas. ¡Gymie! ¡Gymie! ¡Ah! ¡Pós o lágros, ¡Dígne! ¡Ná, ¡Ene! ¡O ÍLLO! ¡O ÍLLO! ¡O ÍLLO! ¡Gymie! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que se genera su pradence para despedir de los primeros, para no sentirse pígono. Una tal poema, que es un poema que ha escrito en el 28 de diciembre, que no tiene nada de arreglarse con las otras, es que se ha hecho el traguido del Curitiu de Maí. El ánemos me acerque el cabello de la mañada de la semilla. ¿Pues que fielas tus ojos, los grúzmenes exédes? Pες mí tu nombre a ti, ac correspondence lo lula. Mita mi la dividendación de los señores de los pemaos, de la pieza. Mita mi acabo de no livería, de la bruida de mi lluvia. en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.